...el 2013, que fue cuando en este pleno se trajo. Y usted dice, no ha resuelto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al recurso que hemos presentado. Por tanto, no vamos a saber, y encima con una sonrisa, no vamos a saber si es verdad o es mentira lo que ustedes habían... ...o iba a ratificarse o no la sentencia que había obtenido el Partido Socialista. Hombre, qué curioso. Vamos a decir eso también a los ciudadanos. ¿Saben ustedes cuándo se retira el recurso para hacer firme la sentencia que había conseguido el Partido Socialista? Se retira el día 3 de noviembre. ¿Saben ustedes cuándo se iba a dictar sentencia de ese recurso? El día 4 de noviembre. Es decir, se retiró 24 horas antes de que el juzgado presuntamente ratificase nuestra sentencia. Y ahora me dice, es que si hubiésemos retirado el recurso, hubiésemos tenido que pagar a la empresa no sé qué, no sé cuánto, para ti, para tan. Precisamente, si estamos resolviendo este contrato es porque hemos renunciado, han renunciado a ese recurso y se ha hecho firme esta sentencia. O sea, hemos negociado con la empresa, señora alcaldesa, hemos negociado con la empresa porque hoy en día, ahora mismo, ahora mismo, ya hay sentencia firme. Hoy hay sentencia firme. Usted sabe que hay sentencia firme. Y no diga que no, que aquí está la sentencia firme, señora alcaldesa, porque lo válido es, a partir de hoy, de que este pleno ratifique ese convenio. Y a día de hoy, desde el 25 de noviembre, ahora mismo, ese contrato o esa sentencia es firme. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora es lo mismo que si se hubiese retirado el recurso hace casi un año. Y ustedes han querido continuar, continuar, continuar. Por tanto, señora alcaldesa, vale ya, vale ya de defender un contrato que nació como nació. Y ustedes, si era tan sencillo y eran tan simples de solucionar, tuvieron la ocasión de hacerlo y no lo hicieron. No obstante, gracias, vuelvo a repetir, al trabajo de la oposición, hemos conseguido sacar un convenio que vamos a ratificar seguramente hoy del pleno. Hombre, referente al señor Sánchez, diciendo, me sorprende usted, me sorprende usted de verdad, de verdad, señor Sánchez. Yo creía que hoy le he visto, digo, bueno, pues tendrá una intervención breve, votará a favor y en contra. Yo sé que usted ha defendido este contrato, lo ha dicho así en las comisiones informativas, en las reuniones que hemos tenido. Pero, hombre, que usted venga a hablarnos de trabajo y empleo en Collado Villalba. Que yo, que qué he pensado con los trabajadores de Cofeli. Mire, no es mi problema lo primero. No es mi problema. Pero yo le preguntaría a usted qué pensó usted cuando aquí despidieron a 39 trabajadores con un ERE. Hombre, hombre, 39 trabajadores con un ERE. Y ahora viene a decirnos, ahora viene a decirnos que si no hemos pensado en los 3, 4 trabajadores que tendrá Cofeli. Pues sí, evidentemente, si se retira o se anula un contrato, está claro que algunos trabajadores, pues sufrirán las consecuencias. Se lo preguntó la alcaldesa a uno de los representantes y dijeron que los iban a recolocar. Lo que pasa es que en esas reuniones no estaba usted y lo dijo la propia empresa Cofeli. Para que sepa que desde la corporación sí que se ha preguntado por esos trabajadores. Pero, hombre, que usted, habiendo despedido en Collado Villalba a 39 trabajadores, me venga a hablar de empleo y que quede pobrecito los trabajadores. Pues, hombre, eran tan pobrecitos los trabajadores, los de la empresa Cofeli, como los del ayuntamiento de Collado Villalba, que llevaban muchos años desempeñando un trabajo digno en este ayuntamiento. Respecto a la hora, pregunte a los trabajadores de la hora qué ha pasado con ellos. Pregunte a los trabajadores de la hora si tanto se preocupa por los trabajadores y el empleo. Cuando ustedes sacaron el nuevo pliego para la empresa de la hora, implicaba que no se iba a tocar nada a los trabajadores. Pregúnteles ahora las disminuciones, tanto en horas y de trabajo, que ha habido en esa empresa. Pero ese es otro tema que ya tendremos que mirar. ¿Qué quiero decirle con eso? Que me sorprende, señor Sánchez, que se preocupe tanto por una empresa que ha sido imputada en una operación de corrupción, como ha sido la operación pública, y no se preocupe de otras empresas y otros trabajadores que están trabajando o prestando servicio para Collado Villalba y que, desde luego, no tienen la culpa de las políticas que ha llevado a cabo el Partido Popular. Voy a ir terminando con todo esto. Lo único que queremos, el Partido Socialista, recalcar nuevamente que, gracias al trabajo conjunto de la oposición, se ha conseguido un convenio muy bueno para Collado Villalba. Hasta el último minuto tuvimos que estar corrigiendo los borradores que una y otra vez Cofeli quería rectificar para meter cláusulas favorables a la empresa y una y otra vez desde la oposición tuvimos que ser muy firmes para decir que esos artículos o esas cláusulas no se admitían y que, si no, no se firmaba. Y, afortunadamente, hoy traemos el convenio que creo que es mejor para Collado Villalba. El Partido Socialista votará a favor. Pues, muchas gracias. Vamos a ver. Ustedes se han cansado de oírme decir en reuniones, en las reuniones que hemos tenido, que es verdad que han sido varias decenas de reuniones por este tema, que la primera interesada en acabar con este contrato era yo. Yo lo que representa, porque, efectivamente, hay una sombra de corrupción, una presunción de corrupción, que recae directamente sobre el partido que yo represento, que es el Partido Popular. Y venden ustedes lo que nos hemos agarrado a este contrato como si tuviésemos algo que ver o nos pagasen un soborno, que es lo que quieren ustedes dejar entrever con esas medias frases que dicen. Y yo siempre les repito lo mismo y quiero que todos los ciudadanos lo oigan. Cuando uno está ocupando un cargo público, lo hace representando las siglas de un partido, el partido más votado, en este caso, se ha respetado la lista más votada. Y estamos gobernando nosotros, pero cuando uno entra a gobernar, tiene que anteponer los intereses de todos los vecinos de la ciudad que gobierna a los de su propio partido y a los suyos propios. Y en ese momento, y siguiendo muchas indicaciones de muchos asesores, incluso de los habilitados nacionales, parecía muy complicado hacer una cosa diferente a la que hicimos. No es que defendamos las moranzas de la empresa Cofel y que ustedes siempre lo llevan al mismo sitio, insisto, por volver a dejar la sombra de la duda de la corrupción sobre nuestras cabezas, que entiendo que es su papel político, entiendo que es el juego político que tienen que desempeñar. Pero yo aquí estoy como alcaldesa de este municipio y el juego político tiene que quedar un poquito más abajo. Y, insisto, tienen que prevalecer los intereses de los ciudadanos de Collado y Villalba, que es lo que nos ha llevado a actuar como hemos actuado y también a rectificar como hemos rectificado. Porque entendemos que ha llegado un momento en el que se pueden hacer, se pueden afrontar con muchas dificultades, porque el futuro es verdad, en eso sí que tiene razón el señor Sánchez, es dificultoso porque hay mucho que mejorar en nuestro municipio y hay muchas mejoras que afrontar y presupuestariamente va a ser francamente complicado. Hay que darles forma y todas son urgentes, porque todas son, la mayoría, son necesidades fundamentales que tendremos que ir afrontando. Pero seguro que con esfuerzo y con trabajo vamos a poder llegar a ello y no vamos a cejar en el empeño. Parecía esta una buena forma, insisto, sobre la que se ha ceñido una presunta trama de corrupción. Y, bueno, pues se acabó la presente historia y con la firma de este convenio, que era el punto real del orden del día, que parece el más ventajoso económicamente que hemos podido alcanzar para todos los ciudadanos de este municipio, pues en cuanto recepcionemos todas las instalaciones que nos ha dejado puestas en Collado Villalba esta empresa, pues se acabó nuestra relación con ella y tendremos que emprender el futuro de la mejor manera que entendamos, que podamos, y siempre pensando en el bienestar de todos los vecinos para que tengan a su alcance pues el mejor alumbrado, si cabe, y las mejores instalaciones más calentitas o más refrigeradas o mejor cuidadas y menos contaminantes, que nos parece también muy importante. Eso será tema de otra historia. Seguro que nos volveremos a reunir decenas de veces por este tema también. Y, bueno, pues poco más que decir. Le quiero decir que tenía usted razón. Le voy a dar la razón por una vez en la historia. Como es Navidad, señor Morales, le voy a dar la razón. Tiene usted razón. Podríamos haber rectificado en ese momento. Es más, deberíamos haberlo hecho. Y es más, fíjese lo que le digo. Si realmente, porque usted deja su medialengua otra vez, esa medialengua de navaja que tiene, diciendo que no rectificamos y que vimos después que, como había corrupción, lo hemos hecho por eso, cuando lo inteligente sería, si realmente estuviésemos inmersos en un proceso de corrupción, haber rectificado para que usted no hubiese metido el recurso. Yo creo que la razón fue otra diferente. Pero, bueno, esto es otra historia y tiene usted razón. Deberíamos saber, porque era muy fácil. Era cambiar un par de palabras y lo habríamos conseguido. Porque el contenido de la comisión informativa era el correcto. El acta recoge la información correcta, aunque el título sí me están ahí, los habilitados. Sí, 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 sí. Bueno, el Partido Popular votará a favor de la liquidación de este convenio. ¿Se somete a votación? ¿Votos a favor? Pues este punto del orden del día queda aprobado con el voto a favor de todos los grupos políticos del Pleno. Tercer punto del orden del día. Aprobación de expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito. Señor secretario. Sí, este asunto fue determinado en comisión informativa celebrada el día 14 de diciembre con el voto favorable de los grupos municipales Ciudadanos y Partido Popular y reserva de voto de los grupos municipales Izquierda Unida, Cambiamos Villalba y Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias. Pues se trae a este Pleno el reconocimiento extrajudicial de crédito de diferentes facturas que importan un total de 382.497,38 euros, de los cuales 218.000 y pico euros corresponden a las facturas P2P3 de COFELI 2014, a las que acabamos de hacer mención en el punto anterior, que son facturas que, como estaba diciendo,